Voy a charlar un ratito aquí con ustedes, platicar un ratito, pues ya ven que yo ya tengo un rato que no hago videos de problemas, de cosas así, no me enredo con ese rollo ya, ya tengo mucho que no me meto en eso, pero pues yo cuando me defiendo de muchas cosas que hacen conmigo, la gente me empieza a llamar chismoso, me empiezan a decir que ya le pare, que mitote, que no sé qué, yo solamente voy a hablar en este video de lo que quisieron hacer, de lo que hicieron conmigo, y cómo planearon este evento donde tocamos ayer en el Pico Rivera Sports Arena, les voy a contar aquí cómo nos bajaron el sonido, cómo nos hicieron menos para darle fama al otro grupo que tocó allí, que lo quieren hacer grande a fuerzas, y yo que me disculpe el grupo, y que me disculpe la persona que trae el grupo, y que me disculpen, pero yo simplemente voy a decir la neta, aquí les voy a platicar todo, todo, porque no se vale que estén haciéndole estas cosas a uno, y que lo estén haciendo menos, no se vale, la neta, no se vale, y aquí se los voy a platicar, la cosa es así, yo voy manejando ahorita aquí, discúlpenme, pero no tengo tiempo para transmitir ahorita en vivo aquí en la casa, entonces yo quiero platicarles esto, porque no se vale, y les va a llegar este video a las personas que hicieron el evento el día de ayer, y les va a llegar, me la voltearon y me contaron de una cosa, de otra cosa, que aquel fue el que lo hizo, que aquel lo hizo, que este no fue, que el otro sí, total, que se están echando, uno y otro y otro, y ya saben que yo no me quedo callado, y yo sí digo lo que siento, y yo digo las cosas como son, y aunque traten de decirme chismoso y que lo que sea, simplemente me estoy defendiendo de lo que me hicieron el día de ayer, ok, el día de ayer, toqué en un evento que se llama Tico Rivera Sports Arena, entonces en ese lugar, yo iba cobrando un tanto, verdad, entonces resulta que me quitaron del flyer a mí, me quitaron del flyer a mí, para hacerme menos, me pusieron así chiquitito, con un grupo que apenas empezó, con un grupo que apenas empezó, no le voy a decir el nombre, porque pues, cada quien que le eche ganas, entonces el grupo va empezando, y pues luego, luego, hablaron, y se hicieron de llamadas, y dijeron, vamos a quitar a Josecillo el flyer, vamos a usarlo, él jala alguna gentecita, vamos a usarlo para que jale gente, y vamos a darle fama al otro grupo, y lo vamos a hacer grande al otro grupo, porque el otro grupo viene fuertísimo, y viene recio, ese fue el plan que hicieron, entonces, a mí me lo platicaron, y a mí no me gustó para nada, a mí no me gustó para nada, que totalmente yo no le di promoción, nada al evento, nada, yo ni siquiera publiqué nada, hay poquito, anuncié que iba a tocar en el Pico Rivera Sports Arena, pero yo no le di para nada, ni le quise hacer tanta promoción, porque yo ya sabía, y ya me las golía, lo que estaban haciendo, y le mandé mensaje al dueño, le mandé mensaje al dueño, y le dije, oiga, este, yo no voy a tocar en el lugar, si no me dan mi lugar, yo soy un cantante, que ando buscando el éxito, y pues ahí vamos echándole, escalando poco a poquito, con la bicicleta, la pizza, dos, tres corritos que sacamos, pero, pero, hay grupos que, que van empezando desde abajo, y pues cada quien se merece su lugar en el flyer, todos quieren ser grande, y todos quieren cerrar, todos andamos tras el éxito, tras saber quién la pega, tras saber quién gana más dinero, tras saber quién cobra más, todos, todos, entonces, lo que a mí no me gustó, es de que pues, me trataron de hacer menos, y planearon, planearon este evento, lo planearon, porque a mí me dijeron, a mí me dijeron unas personas mismas, que se metieron al evento también, me dijeron, mira, el que hizo este, se llama así, y así, él, él, él les dijo que te sacaran del flyer, que te pusieran bien chiquito, que porque les dieron órdenes, que el otro grupo venía fuertísimo, y que a ti te tenían que poner abajo, por sus moños, así mero, así mero, y eso no se vale, porque cada quien se gana su lugar, a como van, oyes, que porque el otro grupo se deshizo, y que porque, ya, piensas que porque tú tocabas con un grupo famoso, ya piensas que tú también vas a ser famoso, y queriéndoles cobrar 30 mil dólares por el evento ellos, y que, y quererse sentir los más chingones, y osarte a ti, no, yo jamás vuelvo a trabajar con esas personas, jamás les vuelvo a dar una fecha a esas personas, y que bien que les quede ahí, y los que hicieron el evento en Pico Rivera Sports Arena, esa persona que hizo esa jugada, jamás le vuelvo a dar una fecha. El promotor que hace los eventos en Pico Rivera, sabe perfectamente lo que está haciendo, cabrón, el único pendejo aquí eres tú, que las cosas a huevo, quieres que se hagan como a ti se te hinche un huevo, pues estás bien, pero bien pendejo, qué bueno que te pusieron así de chiquitito, porque eso es lo que tú vales, eso es lo que tú generas, tú nada más eres un payaso de las redes sociales, y no creo que hayan dicho, pon a Josecillo chiquita, han de haber dicho, pon a ese pobre pendejo así de chiquito, así que, no te quieras dar aires de grandeza, porque eres una basura que no vale nada, ya lo demostramos, llevas tres eventos, y en los tres eventos vienes valiendo verga, cabrón. Mira, cabrón, tú estás ardido, porque te dieron el lugar que te mereces, cabrón, tú no eres nadie, no metes gente, y si decidieron ponerte de este tamaño en el póster, es porque es el lugar que tú mereces, cabrón, pero ya empezaron los problemas, tú nada más te empiezan a dar tocadas, y te empiezas a pelear con los promotores, con los lugares, porque eres una basura, una mierda, todo el tiempo estás peleando, todo el tiempo estás discutiendo, porque tú te sientes lo máximo, pero déjame decirte que los promotores no te ven así, te ven como una basura, que vas a rogarles para que te den trabajo, eso es diferente, cabrón, pero la gente no te quiere, no metes gente, cabrón, cómo no te van a descontar, wey, si no metes gente, ahí está la prueba, todos se fueron con la banda.